En la madrugada, bueno esta mañana, a las 3 de la madrugada, él habría acudido a este centro de varones a tocar la puerta para entregarse nuevamente. El feminicida fue recapturado la madrugada de este viernes. La fiscalía abriría otro proceso, esta vez por evasión. Entiendo yo que se va a emitir la citación correspondiente si se está emitiendo un mandamiento de aprehensión en contra del ciudadano Tadeo a los efectos de que pueda asumir también la presente investigación que el Ministerio Público de Oficio está realizando el día de ayer. Se encuentra hoy día acá en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Va a ser sometido nuevamente a una audiencia en la cual se va a determinar nuevas acciones en las cuales él tendrá que cumplir. Vamos a pedir que ahora sea trasladado al recinto penitenciario de Chonchocoro. En torno al padre de Tadeo Terceros, el juez dispuso la detención domiciliaria presuntamente por favorecer en la fuga de su hijo. La autoridad jurisdiccional ha dispuesto la detención domiciliaria sin salida laboral del progenitor y otras medidas más que el Código de Procedimiento Penal establece.